TACO, ARTILLERÍA DIPOSIÓN Amenazo de línea de proximidad eliminada Hemos perdido D Aseguramos C Ataque inminente de artillería detectado Enemigo abatido Perdemos ECO Aseguramos D Aseguramos Alfa Amión espía enemigo en camino Asegurado Hemos perdido Alfa Hemos perdido Alfa Hemos perdido Alfa Perdemos C La victoria está cerca Aplausos a esos comunistas Avión espía a los riles Situando en pie El enemigo tiene C Tomamos C C controlado Solicita presencia de avión espía Recorre la sentinela disponible Avión espía hostil situado encima Múltiples contactos con aviones espía enemigos ¿Cuándo nos van a ofrecer un puto desafío?